Si tienes algo que decir, dilo, si tienes inquietudes, expongas, si tienes dudas, no dudes, pregunta, si no estás seguro, asegúrate. Cuando te sientas solo, busca compañía cerca de ti, habla con el primero que llegue, no tengas miedo de compartir, todo depende de ti, nada de nada vienes solo, o te ayudas, o te hundes, o te ahogas, o te salvas. Ve repartiendo sonrisas, ve cantándole a la vida, ve saltando las barreras, ve que a la gloria te espera. Dile a Dios que le comprendes, que sabes que Él te guarda, que en lo malo, y en lo bueno, Dios siempre cuida tu espalda, todo depende de ti, nada de nada vienes solo, o te ayudas, o te hundes, o te ahogas, o te salvas. Procura nunca estar solo, solo si estás y se quiere, o te ayudas, o te hundes, o te salvas, si no quieres, porque todo depende de ti.